Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón DJ Dive Acosta Él mejor pertenece que nunca embarcar Mejor tentar se ha dejado intentar Aunque ya ve que no es tan fácil empezar Sé que es lo imposible y se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Vivo contento, sabroso, bailando Surriéndole a la gente, cambiando el ambiente Fresquito por dentro Miro las flores, los pájaros que vuelan En el cielo azulito Es una estrella Que rico me siento El camino está lleno de cosas pequeñas Grandiosas, maravillosas Yo no me quejo Hay tiempo Esta noche me he visto de gala Me pongo bonito Que sea con pijamas Me siento Contento Estoy contento Contento Y vivo lleno de felicidad Contento Contento Amor a vida Y agua no se va Oh Oje Luis Cha, 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 cha Ya sí A ver, a ver, a ver Todo prendiste Ponete aire Que comience en Canadá Termine Buenos Aires Dale duro a esa maraca Dale ese taco Pa' que vaya en un gata Que te pague más rato Oh Oje, obvio Suéltala Si Se va Si 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 Se va